A veces valoramos lo que tenemos cuando a eso o a aquella persona que pensamos seguro se nos pierde y se nos va es que todos tenemos errores, fallos pero hay que remediarlos antes de que nos demos cuenta que enfrente tenemos lo que más amamos y que por no saber devolver un poco de amor, respetar y cuidar estamos perdiendo lo más importante Amor, me equivoqué, yo te fallé si no me perdonas acepto que no voy a entender si te vas hoy, aunque me duela porque lastimos tu amor, no hay perdón solo es tu amor me equivoqué, yo te fallé si no me perdonas acepto que no voy a entender si te vas hoy, aunque me duela porque lastimos tu amor, no hay perdón solo es tu amor aunque me duela, no pensé en el final de esta novela que por hacerme el otro tu distancia desecuela porque me muera, no vas a perdonar porque te quemas el odio que hay adentro recorriendo por tus venas no me miras como antes, dices tú lo buscaste pero quisiera que me des un rato para explicarte que estuve ciego cuando en la cama nunca fue tu cuerpo y en mis ganas complacían cada uno de los encuentros quisiera besarte que empecemos de cero estoy viendo que tu alma se está haciendo de acero esto me pasa por dejarte llorando sola en casa pensando que en mujeres la felicidad estaba yo no entiendo que hice, formé tus cicatrices me contrasté arriba de tus colores y matices estás dolida, en esto creo que ya no hay salida al irte lejos mío se va parte de mi vida lo acepto amor, me equivoqué yo te fallé si no me perdonas acepto que lo voy a entender si te vas hoy aunque me duela que lastimo tu amor no hay perdón solo si yo pudiera y tuviera el control de volver atrás renovaría mis errores para no hacerlo más pero ya es tarde la confianza que había se gastó ahora perderte un engaño solamente me bastó estoy frustrado pensé que esto no iba a perjudicarme no encuentro ni un remedio no hay farmacia que me calme mis pensamientos se pasan muy rápido como el aire dando imágenes tuyas con un hombre por la calle muy felices es eso lo que no quiero que pase ya no tengo el control y tu corazón me deshace me rechaza porque sabes nunca te tomo en serio yo perdí por tentaciones que ni siquiera ya veo es que merezco tu rechazo perderte y que me olvides mas merezco que sonrías y no seas conmigo y es que encuentras un amor nuevo de mi parte dile que nunca te descuides como yo lo hice contigo y acepto que fui quien perdió por tener errores pierdo tu amor ya no se como hacer que no me duela horrores la melancolia del todo siento una tristeza acepto que no te merezco no puedo ya darle reversa por eso lo insisto con eso no 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 sentirse ni así con esto en ese momento Gracias por ver el video